... Estimados amigos, les habla Juan Carlos Carabajal de Santiago Lestero, con mucho placer para presentar a este joven que representa a una religión poco habitual a los autores. Rodrigo Flores tiene sobrados méritos como autor y compositor, también como intérprete. Que integra una plantilla de jóvenes valores de la Argentina que merece tener en cuenta y que merece ser responsable. Con mucho placer, mis amigos, desde Santiago Lestero, los dejo con Rodrigo Flores. Adelante. Compañero corazón, mi amigo y mi confiante, en cuestiones del amor, siempre estuviste presente. Compañero corazón, mi amigo y mi confiante. Tu memoria corazón, conserva lo que he vivido, como poder olvidar lo que juntos ando unimos. Tu memoria corazón, conserva lo que he vivido, como poder olvidar lo que juntos ando unimos. Compañero corazón, en fiestas y guitarras, gracias por acompañar mis cantos de madrugada. Ando unimos corazón, en fiestas y guitarras de amas. Yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero, peregrino como yo, fiel amigo y compañero. Yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero. No me dejes corazón, andando solo en la vida, no importa si por jugar perdemos una partida. No me dejes corazón, andando solo en la vida. Muchas veces corazón, jugamos a todo o nada. Me subiste a acompañar, en las buenas y en las malas. Muchas veces corazón, jugamos a todo o nada. Pues sigamos corazón, nos queda mucho camino. Gracias pero con razón, por lo gozado y sufrido. Pues sigamos corazón, nos queda mucho camino. Yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero, peregrino como yo. Piel amigo y compañero, yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero. Piel amigo y compañero, yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero. Piel amigo y compañero, yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero. Piel amigo y compañero, yo quisiera corazón, decirte cuánto te quiero.